Los grados escolares de educación básica serán sustituidos por seis fases de aprendizaje que abarcará desde educación inicial hasta secundaria, como parte de la transformación curricular. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública a través del marco curricular y plan de estudios 2022. La SEP dividirá los grados de preescolar, primaria y secundaria en seis fases con duración de dos a tres años cada uno. Pero, ¿cómo serán estas fases de aprendizaje? La fase uno será la de educación inicial correspondiente a los primeros tres años de los niños. La fase dos será la de educación preescolar de tres a seis años de edad. Y a partir de la fase trece combinarán algunos grados escolares. En esta incluyen primero y segundo de primaria. En la fase cuatro será equivalente a tercero y cuarto grado. En la fase cinco será equivalente al quinto y sexto grado de primaria. En la fase seis será equivalente a primero, segundo y tercer grado de secundaria. Estos cambios incluyen una modificación en las horas de estudio que quedarían de la siguiente manera. Educación inicial y preescolar tres horas. Educación primaria son cuatro horas y media aproximadamente y secundaria siete horas. Las fases de aprendizaje tienen como objetivo dedicar más tiempo a los procesos cognitivos, sociales y culturales, así como brindar mayor oportunidad de consolidar, aplicar, integrar, modificar y profundizar. Según se informa, el estudio de este marco curricular inició en julio del 2021, donde alrededor de 260 personas, entre especialistas, académicos y docentes, así como siete unidades de la secretaría, participaron. Desde el 31 de enero del 2022 se realizan en todas las entidades federativas consultas para la revisión y el fortalecimiento de la nueva propuesta. Por el momento se desconoce cuándo será implementado este sistema en México. Telediario Cintia Banegas.